Hey hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal ya tenía un buen rato sin hacer un vídeo pero no he tenido mucho tiempo y porque suena aragán ustedes lo saben me da una broma yo siempre trato de hacer vídeos pero siempre como que todo el universo se pone en contra para que no haga un vídeo pero en fin hoy venimos con un nuevo vídeo el día de ahora como ya lo vieron en el título del vídeo ahora estaremos hablando de un soldado de jesucristo y antes de comenzar si eres nuevo te pido que te suscribas a este canal estoy haciendo un contenido cristiano ya que mi motivo siempre ha sido sacarte una sonrisa y demostrar que dios sí existe y siempre darte un buen mensaje a través de vídeos con un poquito de humor así que corra este vídeo sí o sea tenemos nueva intro y así que viene más contenido súper genial un soldado jesucristo se identifica principalmente por ser feliz porque debemos ser felices ya que por la sangre de cristo somos salvos y él nos ha salvado así que debemos ser felices y alegres principalmente ser un soldado tienes que pelear batallas un soldado siempre sufre y hay luchas y muchas pruebas pero en especies 11 la biblia nos dice vestidos de toda armadura de dios para estar firmes contra las exenchanzas del enemigo dios siempre va a estar a nuestro lado y nos ayudará siempre a ganar la batalla y con la ayuda de él podremos vencer pero arícides contra quién es la batalla tranqui se diré ahorita porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero entonces entonces se presentarán toda esa batalla pues esa batalla se presentarán en tu casa y ahora el culto voy o no voy voy el culto o no voy al culto voy al culto no voy al culto bueno estoy a tiempo para ir al culto pero tengo otros asuntos pendientes que los podría hacer otro día pero quiero hacerlo ahora para no tener tantos compromisos así que creo que no iré a el culto no no voy a ir a saber hasta la otra semana voy a ir en la iglesia estoy en mitad del culto y siguen orando ya llevan más de media hora orando tengo una gran pereza quisiera estar en casa ahorita se te van a presentar en cualquier lugar por eso tenemos que ser vestidos con la armadura de dios ah pero esas pruebas son fáciles esas batallas son fáciles yo puedo ganarlas si se mira fácil y todo pero se vuelve difícil muy difícil más cuando te pegas en la iglesia en medio del culto estás ahí cabeceando no pero no eso no va siempre tienes que ganar esa batalla tienes que arrepender ese sueño y hay batallas más difíciles y hay muchas pruebas más costosas y hay muchas dificultades muy difícil de superar pero con la ayuda de dios podemos vencer todas esas pruebas en el nombre de jesús siempre hay que hacerlo en el nombre de jesús ganamos cualquier batalla y también si queremos ganar la batalla vamos a necesitar armas no por unos fusiles ni nada por el estilo nuestras armas son la biblia y la oración la biblia es una arma para herir y matar las mentiras del enemigo cuando más sepas de ella menos engañado serás así que carga tu arma ya que estamos en guerra constante la oración es eficaz la oración es nuestra fuerza porque si oramos recibiremos poder para poder vencer orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda súplica por todos los santos y siempre tenemos que obedecer las órdenes de nuestro señor jesucristo ya que él es nuestro capitán y nunca olvides reclutar más almas para que tengan salvación en Cristo Jesús y para que sean parte del reino celestial y orar por esas almas para que se acerquen a Cristo Jesús así que así se define un soldado de jesucristo y así hasta aquí ha llegado este hermoso video y así compartir este video con todos tus amigos no olvides compartirlo con los jóvenes de tu iglesia para que puedan ver este video y para que más personas puedan ver mi contenido ya que eso me ayudaría un montón y me ayudaría mucho suscribiéndote a este canal y dándole like a este video también no olvides seguirme en mis otras redes sociales en Facebook, Instagram y ya estamos en Twitter así que te dejo el link aquí en la descripción de este video para que vayas a verme en mis otras redes sociales y para que estemos un poco más en contacto y así que cuídate y nos vemos hasta el próximo video Chau!